Hola, leeré un poema de mi último libro más tarde, 15 de marzo. Estos días de final del invierno, cuando tu propio invierno te da alcance su desajuste de dos maquinarias opuestas. Tantas promesas bonancibles y todos los presagios que ya llaman impacientados a la puerta que no tiene pestillo y un mal viento la abre y no estás dentro, partida ya la nuez, partido el fruto. El sol marca la piel con su tatuaje cálido y la abeja probándose vestidos de novia en el azar, desposa luego el aire un libertino que corretea desnudo entre las ramas. Saber que ese pétalo negro vivirá, viudo de ti, breve mirada de párpados cerrados cuando abre alrededor ya todo, enferración inversa y taciturna.